Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya estamos al aire. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos toda la semana. Hoy es viernes, terminamos justamente la segunda semana de trabajo en este mes de enero del 2021. Arrancamos el programa con la noticia de que seguimos en semáforo rojo una semana más en la Ciudad de México con algunas condiciones favorables para los restauranteros que podrán abrir bajo ciertas condiciones muy específicas e indicaciones muy específicas de sanidad y seguridad. Pero bueno, así arrancamos con la noticia. Semáforo rojo una semana más, compañeros. Voy a saludarlos, a ver quiénes poco a poco ya están enlazados y conectados a la señal de Fórmula Espectacular. Gabriel, ¿estás listo? Hola, sí, sí. Oye, yo también ando de rojo como tú, ¿eh? Ah, muy bien. Equipo rojo, Gabo. Pero de los choninos, Flor Rubio. Yo de los choninos. Oye, jefa, pues síguete que yo les voy a platicar justamente sobre... Te oyes lejos, Gabo. ¿Estás en un altavoz? ¿Te oyes lejos? No, no, estoy muy bien conectado con mis Apple. Ahí, ahí te oigo bien. Tenía la compa un poquito lejos, pero les voy a platicar detalles de la salud de Fernanda Castillo, que bueno, ya he sabido que está internada. Ayer estuvimos así una guardia afuera del hospital donde está justamente hospitalizada y les platicaré también, por otro lado, es que regresa Big Brother en Televisa. ¿Cuándo, dónde y quién lo va a producir? Se los platico al ratito. Gracias, Gabo. Bienvenido a este viernes. Y ya escuché por ahí la voz de Joel O'Farrili. Probando, probando, Joel. ¿Estás ahí? Así es, mi querida Flor. Mi Gabo, ¿cómo están? Buenos días a todos. Felices de estar con ustedes empezando la segunda quincena ya del mes. Rapidísimo, Flor. Y nada más, antes que otra cosa, me permito felicitar a todos los compositores en su día, ¿verdad? Porque son una parte esencial para la cultura de nuestro país. Así que, pues, un abrazo para todos ellos y nuestro reconocimiento, mi querida Flor. Sobre todo a vos, mi querido. Y además, hoy hay un gran homenaje al maestro Armando Manzanero que arranca a las cuatro de la tarde. Van a ser seis horas de transmisión en vivo con todos los compositores de este país rindiendo un homenaje en el Día del Compositor. Así que creo que va a ser muy emocionante poder seguir este homenaje que, además, lo hemos publicitado mucho aquí en Grupo Fórmula y poder disfrutar del trabajo de nuestros compositores recordando a Armando Manzanero en una muerte, pues, inesperada, en plena época vacacional y apenas han podido organizarse para realizar este homenaje. Vamos a ver si ya está conectada Analu. Analu, ¿estás lista? Hola, ¿cómo están? Bonito viernes. Con todo y todo, la verdad, es que qué semana, qué semana esta. Pero sí, Flor, aquí andamos y como bien estaban aplaudiendo este día tan importante, la verdad, porque toda la música que ustedes escuchan, alguien la hizo y ellos merecen nuestro reconocimiento, ¿no? Porque nos alegran la vida o porque nos dan los sentimientos justos que tenemos, pues, les ponen letra o les ponen música y qué importante exaltar a los compositores, ¿no? Claro. Además, la entrada es gratuita. El cupo es ilimitado. Importantísimo eso. Solamente se tienen que conectar a la página de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Todos los datos los encuentran en arroba SAP oficial. También lo pueden hacer a través de Facebook Live y a través de YouTube. Así que, pues, van a poder disfrutar nombres como Alex Fintech, Alex Lora, Alexander Hacha, Arturo Márquez, Carlos Lara, Carlos Rivera, Camila, Diego Verdaguer, Eden Muñoz. Bueno, muchísima gente, Ángeles Azules. Son seis horas de transmisión online recordando al maestro Armando Manzanero, Manuel Alejandro, María Bernal, Martín Ulleta. Oye, ¿y Manuel Alejandro va a estar presente? Todo el día streaming, acuérdate. Todo el día streaming. Y dice desde su casa al maestro, al maestro Manuel Alejandro, que aparte, fíjense que entre las cosas más curiosas que, por ejemplo, de Manuel Alejandro, me contó una vez a mi Martín Ulleta, que todo el legado musical de Manuel Alejandro lo dejó aquí en México. O sea, que todas las canciones las dejó aquí en México en autores y compositores, porque dice que aquí su legado musical es muy valorado y muy importante. Y aparte, era íntimo amigo del maestro Manzanero, el gran compositor Manuel Alejandro, que es bueno. Todos los éxitos que tú quieras son de Manuel Alejandro. Le cantó canciones José José. Le cantó canciones tantas personas a Manuel Alejandro. Y es tan grande como Armando Manzanero, ¿eh? Digo, en otro país. Oye, Flor. Pero es grandísimo. Dígame. Oye, Flor. Nada más tengo una duda. ¿Va a ser muy similar a lo que hizo el gobierno de Coahuila, sino de Saltillo, perdón? Sí. Sí, porque todas estas personalidades van a estar conectadas vía streaming, participando con sus diferentes canciones. Musicales, comentarios. Pero ya estará grabado. Ya estará. Ya ves que de repente, igual como para que la tecnología no falle, literal lo que hacen es un video, una recopilación de interpretaciones, lo pegan y lo lanzan. No sé, Gabo. Yo creo que hay una parte en vivo y habrá musicales grabados. Yo creo que así lo van a hacer porque son seis horas. Entonces yo creo que habrá musicales que están grabados. Sí, habrá musicales grabados y habrá otras participaciones en vivo. Así me lo imagino. Así es. Y les doy otros dos nombres nada más para seguir tocando al público de este evento. Alejandro Sanz también va a estar presente en el momento del evento, según me comentó precisamente don Martín Urieta. Y también Manuel Mijares, mi querida flor. Ay, muy bien. Y Horacio Palencia también. Horacio Palencia, Alex Pintex, gente de primerísimo nivel que está participando. No necesariamente, ojo, no necesariamente van a cantar temas de Armando Manzanero. Van a cantar también sus propios temas, pero sí todo es en función de recordar al maestro Manzanero, que es súper importante. De no ser por la pandemia, seguramente esta tarde estaríamos todos encaminándonos ahí a las instalaciones que tienen en Coyoacán, precisamente a unos pasos de Grupo Fórmula. Con milonas, ¿verdad, mi Gabo? Híjole, nos la pasamos súper bomba. Además de mucha nota, mucha comida. Ya sé, pero si no hubiera pandemia, no hubiera muerto el maestro Armando Manzanero, así de sencillo. No, bueno, claro. Bueno, pero en dado caso también de la pandemia, tal vez no tendríamos la oportunidad de escuchar en un homenaje para la Sagem a Alejandro Sanz, si me explico. Pero también la pandemia da esa facilidad de reunir todas esas personalidades, aunque sean de sus propias casas, como otros que viven en otros países, como Alejandro Sanz o el maestro Manuel Alejandro, que no solo es que vive en otro país, aparte ya es un señor de una edad avanzada y que evidentemente tiene que cuidarse muchísimo. Y les tengo más nombres, miren, va a estar Napoleón, Natalia Laforcade, Noel Ságris, Pambo, Pati Cantú, Rafael Pérez Botija, Rey, Rayle, Samo. Es decir, nombres todos, Jos Favela, José Luis Roma, de Los Ángeles Azules, Jorge Mejía, Avante, Fato. Y bueno, me faltan un montonal en la lista, pero les estoy mencionando los más cercanos al público. Así que bueno, yo creo que vale muchísimo la pena que nos conectemos. Para nosotros como periodistas también va a ser un buen material, Joel, de análisis. Así es, así es. Y yo creo que del rumbo, ¿verdad? Que primero de la enorme convocatoria que seguramente el maestro Manzanero logrará a través de este evento. Y segundo también del modelo Flor, que seguramente se tendrá que seguir cuando se quiera reunir a una cantidad tan fuerte de figuras, ¿no? Y de los modelos a seguir que las empresas que se dedican al entretenimiento en México, pues podrán tener para lo largo de este año que, pues me parece que no vamos a retornar pronto el tema de la normalidad, ¿no? No, definitivamente no. Pero bueno, vamos a una pausa comercial, si les parece. Y al volver, bueno, Gabriel nos cuenta de esta guardia que hicieron ayer varios medios de comunicación a las afueras del Hospital Español para saber sobre la salud de Fernanda Castillo, que está hospitalizada. Y al volver de la pausa, querido Gabo, nos cuentan. Vamos a la pausa, volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Fíjate que ayer circuló a través del programa El Gordo y la Flaca la información de que Fernanda Castillo estaba internada en el Hospital Español en la Colonia Polanco aquí en la Ciudad de México por un problema que aparentemente había tenido después de dar a luz. Fue una información que de verdad, literal, fue un teléfono descompuesto porque muchos medios empezaron a postear que Fernanda estaba muy mal a la hora de haber dado a luz. Una historia muy similar a la de Hiromi que se me hizo de muy mal gusto que muchos medios estaban como en esa línea. Entonces fue un teléfono completamente descompuesto porque tengo entendido que esa información se posteó en un chat y entonces los jefes de información malinterpretaron esta noticia que tuvo en exclusiva mi compañera Miriam de la cadena Univision. Y de repente yo empecé a ver muchos comentarios de que es casi casi pues que era una situación bastante penosa y delicada. Les soy honesto, cuando me enteré de este trascendido me asusté mucho porque ahorita lo que está viviendo Wendolí también creo que es una noticia que la gente que la sigue, que la conoce, pues como que nos tiene un poquito con la alerta esperando que sean noticias positivas. Entonces nos dimos a la tarea del equipo de Venga la Alegría de ir al lugar donde estaban pasando las cosas para justamente dar con este detalle. Y lo primero que me encuentro cuando llego es a dos compañeros que me dicen pues que también ellos tenían la información de que pues de que la de que Fernanda estaba muy mal por haber dado a luz. Y le digo, pero por qué haber dado a luz si ella dio a luz el pasado 19 de diciembre. Ah, pero bueno, es que si fue hace mucho, pero si hay una condición que te puede dar posparto, pero me parece que es demasiado. Ah, sí, claro. Pero la información que estaban manejando, Ana, era que muchos medios, se ve que muchos jefes de información o gente que trabaja en esto, pues como que no revisan las redes sociales o se les había olvidado que el bebé había nacido el 19. Entonces lo estaban manejando como si el bebé estaba literalmente en una en un problema también. De gravedad. Ya por exactamente por haber dado a luz. Bueno, Flor, tú tú pasas una historia muy difícil cuando Rafita llegó a este mundo. Entonces creo que de repente, pues sí conocemos historias delicadas que que empezaron a crecer. Y bueno, en algunos lugares habían dado por muerto hasta el bebé, cosa que se me hizo espantoso, ¿sabes? Espantoso. Gracias a Dios, las cosas no fueron así. Entonces cuando llegamos. ¿Y sabes qué tiene? ¿Sabes qué le pasa? Fíjate que yo me enteré, yo me puse de acuerdo con su gente, más bien yo le marqué a la gente con la que ella trabaja, con una agencia, ella trabaja con dos agencias. Y entonces una agencia me dijo, ¿sabes qué, Gabo? No podemos hablar de ello, pero no es nada de gravedad, no es algo tan fuerte. Por el otro escenario, se supone que es una situación de una hemorragia que ella desató en estos días a consecuencia del parto. Yo no sé si ella tuvo un parto natural o fue cesárea, pero conocemos historias que suelen pasar, ¿no? De que de repente, bueno, traes un bebé a este mundo, se te rompen los puntos o etc. Lo que sí se me hizo muy raro es que su esposo, Eric Heiser, ayer a las 6.30 más o menos de la tarde del día de ayer, él sale en la camioneta con la que llegó en la mañana, que es una camioneta blanca, y lo que hace es que él se esconde en la parte de atrás para que ninguna cámara lo capte, ni mucho menos algún reportero quiera cuestionarlo. Lo que él hace es que se pasa a los asientos de atrás y se acuesta en el piso, no en los asientos, para que justamente nadie lo captara. Algo que se me hizo muy raro, porque también creo que si es una situación muy sencilla, o si es una situación no de alto riesgo, pues no tienes como ningún problema de decir, chicos, ella está bien. También, como hemos conocido muchas historias de muchos famosos y de muchos familiares, que lo primero que hacen es desmentir los trascendidos, y creo que justamente esto nutría más esta versión de la del bebé y de la de Fernanda. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque era demasiado sigilo. Nos quedamos hasta las ocho, diez de la noche, ocho, cinco más o menos, con la incertidumbre de si regresaba, porque en este hospital hasta las ocho de la noche nos informó la gente de seguridad, se decide quién se queda a dormir y quién se va, se retira del hospital de las personas que están acompañándolos. Y no regresó Eric Heiser. Esta mañana mis compañeros de diferentes medios están justamente haciendo una guardia, porque el rumor ahí está, Flor. El problema es que no se han desmentido, ni en las redes sociales se han exportado algún mensaje que desacredite todos estos trascendidos que te pueden generar, pues, hacer este teléfono descompuesto mucho más grande y complicado. O sea que estamos en las mismas, no sabemos exactamente qué tiene Fernanda. Sí creo, como tú, Gabo, que debe ser algo delicado. Yo también. Sin intentar siquiera especular, porque no nos corresponde, sí debe ser algo muy delicado que no pueden explicarlo a los medios de comunicación. O sea, no hay otra explicación, Analo. Mira, Flor, tú sabes, digo, yo he tenido hijos y tú también, y yo tengo conocidas que han tenido justamente hemorragias postparto, y son muy delicadas. O sea, si son internas, son muy delicadas. Ahora, ¿por qué se puede especular qué es lo que le pasó a mi amiga Hiromi? Bueno, a Hiromi le pasó durante su embarazo, pero hay una condición similar que es postparto y que es muy delicada. O sea, que sí hay gente que la cuenta y hay gente que no la cuenta. Eso es verdad. Pero, ¿cómo saber si es eso, no? ¿Cómo saber si realmente es eso? Ahora no sabemos cuánto tiempo lleva hospitalizada, que no hayan querido hablar. Si hubiera sido una cosa, una niñedad, ¿tú crees que no hubieran salido a decir, oigan, no es nada grave, es algo ambulatorio, no se preocupen, no sé? También el silencio me parece alarmante, ¿no? Mira, pueden ser muchas cosas. En el caso de la hemorragia, o en mi caso, por ejemplo, fue al momento del parto, ¿no? Que me vino algo que se llama atonía uterina y que es muy grave. No sé, sí estuve leyendo esta mañana que existen condiciones dentro del puerperio, o sea, de la cuarentena, en que se puede dar una hemorragia vaginal. No necesariamente al momento del parto. Podría ser una infección, que son de las condiciones más comunes después del parto. Infección, hemorragia vaginal, septicemia. O también pudiera ser que ella hubiese tenido una cesárea y la herida se abriera, que también es una condición que ocurre cuando las mujeres hacen esfuerzos excesivos recién practicada la cesárea. Pero insisto, pues, especular, podríamos especular muchas cosas. Lo único que podemos creer es que sí es algo delicado, porque no han querido compartirlo, Joel. Sí, lo que sí me parece alarmante justo es ese silencio que se está guardando. Sí me parece que a esas alturas, 20 horas después de conocerse esa información, y estamos en silencio total por parte de ellos y de su oficina, algo está pasando y seguramente deben estar estudiando cómo lo van a resolver, ¿no? Entonces, pues, ojalá que no lo dejen pasar hasta el lunes, porque vamos a tener ahí 48 horas de mucho vacío de información, que sabemos que eso siempre da lugar a especulaciones mucho más grandes y más fuertes, compañeros. Ay, pues, mira, la verdad es que creo que este tipo de noticias ni quisiéramos dar, ¿no? Porque creo que el ser mamá es el sueño de muchas personas. La gran mayoría de las mujeres sueña con ese momento, y bueno, Fernanda, es un sueño. Pero al ver lo que está viviendo, de verdad que dices, Dios que quiera que todo salga bien y que ella esté muy bien, porque aparte es una chava muy joven, que hace mucho ejercicio, que come sano. Sana, sí. Muy talentosa, ¿me explico? Pues sí, ojalá Dios quiera que todo sea para bien. Ese tipo de padecimientos no tienen absolutamente nada que ver con tus hábitos. A veces son como una cuestión de predisposición genética. O sea, vaya, por eso yo siempre he dicho, cuando pasó, por ejemplo, lo de Hiromi, yo dije que las mujeres no nos damos cuenta que el embarazo de verdad es un peligro de muerte también. No estamos conscientes, todo el tiempo, que de verdad estamos vulnerables. Y todo el esfuerzo que hacemos las mujeres para ser mamás, ¿no? Entonces, eso también hay que valorarlo muchísimo. Yo leí un reportaje que hizo la Secretaría de Salud, donde justamente hablaba que de 10 mujeres que dan a luz, o sea, 2 pierden la vida. O sea, es complicado. Sí, claro. Difícil. No son enciladas. Sí, mi hermana, que es ginecóloga, siempre me dice que el embarazo es el estado más bello de una mujer, lo que más puede es gozar en la vida, pero siempre hay una línea delgada entre la vida y la muerte, porque pues estás creando una vida, ¿no? Y es una condición que debe tomarse con mucho cuidado. Entonces, una oración para Fernanda, ojalá se recupere y ojalá sea algo que ya esté superando médicamente. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. Hay cosas muy raras en esta entrevista que hice y te voy a decir por qué. Corte, empieza, te la voy a enumerar, es del 1 al 3. En el número 1, el abogado dijo que por ningún motivo Araceli iba a negociar. En el número 2, de repente me dice que ya se reunió la productora de la serie con Araceli y que al no llegar a un acuerdo, Araceli le dijo que justamente él se encargara del caso con el afán de que su nombre y su historia se puedan utilizar. Ahí hay algo muy raro, porque primero me dijo que no, luego que sí. No, no, no. Y de repente... No, 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 te lo digo lo que yo hice, porque yo lo entrevisté, por eso te dije. Vale. Entonces, de repente me sale el señor Pous luego con que están abiertos justamente a la negociación de que el personaje de Araceli siempre y cuando sea respetado, ella se prestaría a hacerse orar justamente que el personaje sea lo más parecido a lo que ella vivió. A lo que, les soy honesto, pues se me hizo bastante raro. Bueno, ahora sí que como dicen en mi pueblo, se ve que con el dinero baila el perro, porque primero que no, luego que sí. Ya no entendí, me explico, porque yo no era el que decía que no iba a permitir por nada del mundo. Aparte, el señor lo dijo, por nada del mundo Araceli quiere que su historia de amor se cuente. Y luego, pero ya vino la productora y ya habló con ella y como no llegaron a un acuerdo me mandó a mí y pues estamos negociando en que ella, en que el nombre se pueda utilizar siempre y cuando se respeten los hechos como fueron. Y yo, bueno, pues ya no entendí. Es que son tres etapas, Gabriel. La primera etapa es en donde estábamos todos y las declaraciones de Araceli Arámbula desde hace mucho tiempo en donde dice, no estoy de acuerdo, que se cuente mi historia en la biosferia de Luis Miguel. Esa es la primera etapa de la que habla el abogado. En una segunda etapa, cuando él retoma el caso legal y después de que la producción ha buscado a Araceli, deciden de alguna manera hablar con ellos para ver si se puede ceder los derechos de imagen en caso de que se cuente la historia desde la perspectiva autorizada por Araceli Arámbula. Por eso es que conversaron, por la posibilidad de que, ok, quieren contar mi historia de todas maneras, es inevitable, ok, háganlo y yo lo autorizo siempre y cuando se cuente mi propia historia. Y parte tres, en caso de ser necesario, en lugar de tener un personaje de ficción, existe la posibilidad de que Araceli pudiera interpretarse a sí misma en la bioserie. Ese es el mensaje que sale a dar Guillermo Pous, Joel. Sí, sí, totalmente. Y lo que don Guillermo Pous argumentaba, pues era que en algún momento de la serie va a ser inevitable, ¿verdad?, por tema de guión, pues tocar el nombre de Araceli Arámbula y ellos no están dispuestos a que eso pase sin la autorización de Araceli. Eso lo ha dejado muy claro en todas las entrevistas, ¿no? Si no hay autorización, con la pena háganle como quiera, pero no pueden tocarla ni hacer alusión a la figura de Araceli. O sea, no nada más no usar el nombre, sino no hacer la alusión. Me parece que ahora yo creo que hay un cierto avance en la negociación, porque si ya están con el tema de que si Araceli se ofrece, si levantan la mano para interpretarse a ella misma, si quiere revisar el niño, pues es claro que ya hay un avance importante en el tema de la negociación. No se me hace ridícula, Andaluz. Yo creo que de alguna manera es cuidar su propia imagen. No, no se me hace ridículo, ¿eh? Se me hace inseguro. A mí no es ridículo. Se me hace inseguro. Ah, no, claro. Ese punto sí. Ese punto me movió, claro. Pero porque ni siquiera tenía la edad que tiene ahora cuando conoció a Luis Miguel. Ahorita ya es mamá. O sea, sus circunstancias de vida ya cambiaron como para que se pudiera interpretar la Araceli que se enamoró de Luis Miguel cuando era una chavita, la verdad. Yo creo que ella puede interpretar, pero a Lucía Méndez, cuando Luis Miguel se enamoró de una mujer madura. Exacto. O sea, porque ella es una mujer hermosa, ¿eh? O sea, aquí no estamos diciendo que tener edad sea malo. No, es hermosa, pero ya está en otra etapa de su vida, ¿no? Ahora, si ella va a tener que aceptar el guión, pues entonces prácticamente va a ser un capítulo que ella va a aprobar, pues se hace cuenta que va a ser la serie de Araceli Arámbula aprobada por ella, o sea, en lugar de la de Luis Miguel aprobada por él. Pero eso está bien. A costo de Luis Miguel, ¿no? O sea, digo que no me importa que pague Luis Miguel, seguramente tiene, y pues digo, de lo que le debe también por sus hijos, ¿verdad? No me voy a poner de lado a Luis Miguel en ese tema jamás. Pero sí me parece que la narrativa va del lado de Luis Miguel, y si ella quiere su serie, pues que la haga ella. O sea, ahí sí me parece que se compromete mucho la línea creativa, en mi apreciación. Yo coincido mucho con Ana. Y si te ha dado cuenta, lo que estamos viendo es la historia que Luis Miguel quiere contar. Si te la crees o no te la crees, es problema de cada quien, eso estoy de acuerdo. No tenemos que creerle lo que él dice. Pero es su perspectiva, ¿no? Y ahí sí se pierde todo, porque lo que queremos ver es qué piensa él de él. Disculpame, pero está perdido desde un inicio, porque nada más tenemos un punto de vista. De acuerdo. Ahora, aquí hay una situación que habría que analizar, y que muy remotamente, lo reconozco muy remotamente, porque no es su naturaleza, Luis Miguel podría sopesar. Ella, como madre de sus dos hijos, madre con dos hijos reconocidos, puede exigirle al señor que fuente las cosas de la forma en que convengan a sus hijos. ¿Ya me entiendes? Porque ella está pensando también en sus hijos. Y si eso lo hacen en consenso, con un arreglo legal, les va a convenir a los dos. Es decir, para que Luis Miguel acepte esta situación, es porque él consiente que se cuenten las cosas de una forma que le convenga a sus hijos. No es una situación nada más personal. Aquí hay dos hijos de por medio que van a escuchar una historia de sus padres. Y en ese sentido, Araceli podría remotamente, conste que lo subrayo, podría remotamente tener alguna posibilidad. ¿Por qué hay dos hijos de por medio, Joel? Y me parecería lo más acertado, porque si no, veríamos un capítulo, una versión tan, si me permitas usar la palabra, Flor, humillante, para la madre de sus hijos, como ocurrió en la primera temporada con el tema de Estefan Zalas, que fue indigna la manera en la que se presenta a la madre de su primogénita. Entonces me parece que Araceli está tomando sus precauciones. La verdad es que yo, en su lugar, te puedo decir que haría casi lo mismo. Y así evitas, además, problemas legales a futuro que van a desgastar a ambas partes y que es lo último que estamos necesitando en este momento. Oigan, pero no hemos dicho que la casa productora no la ha vuelto a buscar, ¿eh? Así que digamos que están súper interesados por la verdad, Araceli, es mentira podrida. ¿Sabes por qué, Gabriel? Porque existe la posibilidad de que ellos, en lugar de que le llamen Araceli Arámbula, le llamen Ana Aragón, y entonces se acabó el programa. Le cambian el nombre y cuentan la historia que a ellos se les dé su gana. Ya después veremos si ella encuentra la forma de demandar, pero ellos, en el fondo, saben que cambiándole el nombre y pueden contar la historia como se les dé la gana. Eso es verdad, por eso también te iba a decir. O sea, el hecho de que haya un acercamiento de parte también de ellos y todo eso, que yo creo que también Luis Miguel va a estar enterado de eso, pues también habla de que no quieren pleito, que van tranquilos, ¿no? Porque bien pueden cambiarle el nombre y contar la historia como se les viene la gana y la otra puede patalear, como han pataleado todas, o sea, que tienen razón, yo no les estoy diciendo que no tengan razón, pero legalmente, ¿qué se puede hacer si se cambian el nombre? Sí, no, se puede hacer poco. Sin embargo, ya Guillermo Pous ha dicho en las entrevistas que ellos estarían dispuestos a encontrar la forma de demandar a la productora. Pero no es el primer caso que vemos así, ¿no? Lo vimos en el caso de la bioserie de Silvia Final, que había un desacuerdo con Enrique Guzmán y que de todas maneras contaron la historia con otro nombre. Se puede, existe el caso legal, sí. ¿No siente que de repente igual a Pous como que le gusta poner mucha crema en los tacos? Y le voy a decir por qué. Porque siento que de repente esta estrategia que ya habíamos debatido, que el señor Pous ya se quiere volver como el abogado de las estrellas, como alguna figura en Estados Unidos, pues a mí me llama mucho la atención, y no sé a ustedes, que veo que muchos artistas lo contratan, pero no da resultados, ¿eh? En los últimos casos que él ha sido contratado, ningún caso ha ganado. El de Aida Cuevas es el más reciente, entonces de repente yo siento que su estrategia no está dando los resultados que al final como tú, como una persona que contrata un abogado, desea tener. Pero a ver, no, espérame, es que el tema de Juan Gabriel lo ha ganado todo. En el tema de Vicente Fernández Jr. va por la delantera. No, pero no ha ganado del todo. No, no, no. En el tema de Juan Gabriel, claro que sí. Pero además, Gabo, acuérdate que los asuntos legales no son chicharrones que se guisen en sartén. Los asuntos legales tardan años, y más los que estaban en sartén. Pero sí siento que le ponen mucho betuna al pastel, la verdad. Pero ninguno de esos casos ha podido resolverse porque tardan, los casos tardan. Vamos a la página. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, nos escribe el público. Y dice la comadrita, a ver, Gabo, esta va para ti porque tú lo vendiste al inicio. Bueno, Pedro Torres mencionó en un live sobre el posible regreso de Big Brother y mujeres asesinas. La propuesta ya la hizo a Televisa y está en la espera. Gabo, ¿tú tienes más detalles? Sí, fíjate que en efecto en este live el señor Pedro Torres habló, pues más que nada, de que va a cumplir 20 años Big Brother en este 2021. Entonces, pues él quiere hacer la edición de Big Brother. Él alzó la mano y dijo que le gustaría, pues que ya lo presentó a Televisa. Y esa noticia a muchas personas les ha dado como mucha emoción porque es un programa, el primer reality en México que se hizo. Recuerden que el formato Big Brother fue el primer experimento social que tuvo mucho éxito en Televisa. Yo me acuerdo justamente de estas coberturas tan amplias, cuando Javier Poza te recibía fuera de la casa, cuando te expulsaban y todo esto. Recuerden que Big Brother en el 2015 se hizo la última edición y que pasó desapercibido, donde por cierto hice yo casting. Y creo que sí sería un formato interesante porque Pedro Torres es muy diferente al anterior productor y justamente que hizo la última edición. Pero yo vi mucha interacción en este live donde la gente le decía, sí, por favor, que regrese Big Brother porque es un formato que nos recuerda muchas cosas, pero hazlo perrón, hazlo chido, le decían. Y a mí en lo personal creo que sí vería Big Brother otra vez. No sé ustedes qué opinen. Sobre todo en la época que estamos viviendo de confinamiento, los realities han tomado una relevancia aún mayor a la que ya tenían. Entonces, sí, sí creo que la gente lo está esperando. Sí creo que la gente quiere volver a saber de un formato como Big Brother y sí creo que ya descansó lo suficiente como para poder regresar con éxito. Ana Lu. Sí, yo también opino lo mismo. Aparte, creo que las propuestas por ahí que hacían el reality era que podía convocar a la primera generación o a alguno de las primeras generaciones de Big Brother, ¿no? Y a alguno de los VIP, que sería súper interesante, Flor, porque la verdad es que fueron muy famosos en algunas ediciones de Big Brother, pero las VIP les fue re bien también, ¿no? Y estuvo muy interesante verlas. A mí me encanta la de Palazuelo, que es mi favorita. A mí la de Claudia Lizaldi, con Fabián Lavalle que se peleaba y que siempre estaba mal. Era buenísima. La verdad es que la primera, la que fue el estreno, esa fue una verdadera locura. Un auténtico fenómeno. O sea, sí les puedo decir que cuando Teleisa saca a la luz Big Brother, yo estaba al aire en la oreja. Y entonces nosotros comenzamos a hacer un resumen de lo que era Big Brother y gracias a ese resumen, la oreja en ese tiempo se va arriba de ventaneando porque la gente comienza a interesarse tanto, 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 tanto de lo que estaba pasando en Big Brother que rebotó en el éxito de otros programas, uno de ellos, la oreja. También es así que nos fuimos arriba en la audiencia de ventaneando en aquel entonces porque Big Brother era una locura y nosotros ocupábamos casi todo el programa, ¿no? Pues era un éxito y hablábamos maravilloso, bueno, todo lo que sucedía ahí adentro. Pero esa primera edición fue la más exitosa. Después vinieron varias de Haití que también funcionaron muy bien. Oye, jefa, yo me acuerdo que ponían la cancioncita de tin, 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 que a todos se nos quedó en la cabeza, ¿no? La canción de nominación de Big Brother. Creo que fue como un beat súper acertado para quien lo hizo porque hasta el día de hoy lo seguimos escuchando, ¿no? En YouTube y ves las reproducciones que tienes. Gabo, y la voz de... Hola, Gabo. Esta noche que nominas... Nomín Manalú, por liosa. Ay, claro, porque me odia. Vamos a hacer un poquito de muchachos. A ti, Gabo, que ni se te ocurra entrar a Big Brother porque te nominarían a la primera. Mira, a ti, si no, todo nominaría a Gabo. Fíjense que cuando entré yo me acuerdo que me tocó con Juan Pazurita y con todo Rix, Juca, Nat Campos, Daniel Bautista, estos influencers, y me tocó con la Vicky López, con la querida y polémica Vicky López. Justo ayer me estaba acordando de esa anécdota de que Vicky López y yo en tres días nos volvimos los peores enemigos por dos años gracias a Big Brother, el experimento que hicimos en el 2015. Nos dejamos de hablar dos años, Flor, dos años. ¡Qué fuertes son ustedes! Pero imagínate, en tres días, ¿qué hubiera pasado en, no sé, 60 días? No, se matan. Se matan. Bueno, y además, en el caso de que decidieran regresarlo también, o sea, había muchos factores de éxito. La conductora, Adela Micha, después fue Verónica Castro, también fue Broso. Es decir, tendría que ser un Big Brother remasterizado. No se pueden repetir esos mismos conductores ni esas mismas figuras porque estamos en otra etapa, ¿no? Y en otra generación. Entonces, sería elegir con pinzas para que volviera a funcionar el concepto. ¿Quién les gustaría para conducir Big Brother? ¿A mí? Yo creo que... ¿Javier Pozo se quedó con la conducción titular alguna vez? No. Nunca. Yo creo que Javier Pozo estaría padre porque creo que como que de perfil, este, por eso es de la Vero Castro, que también fue un éxito con la Vero, pero buscaban como estos conductores que pudieran oscilar muy bien entre las noticias y la parándula, ¿no? Y él me parece que es ese híbrido muy interesante. Yo saben a quién propondría y dirán que qué fumado estoy. ¿Se acuerdan del personaje del rival más débil? Que era Montserrat. Esa señora a mí me encantaba y creo que tendría toda... Obviamente es un personaje, ¿no? Porque ya no es así, pero creo que la gente también ubica mucho a esa señora por el rival más débil y me encantaría algo así. Porque una Lele Pons que ni sabe hablar español, por favor, no. No, no, no. No, y además yo creo que tendría que ser de celebridades, ¿no? Para que funcionara. Sí. Un Big Brother de celebridades para que... Y además Televisa puede, ¿no? Tiene a sus elencos a sus pies, todavía muchos tienen miedo de irse a otras televisoras entonces a quien llamen en este momento les va a decir que sí, porque además hay poco trabajo, pocas posiciones que ocupar en la televisión. Entonces, por eso la Televisa podría hacer un muy buen caso. Mira, yo metería a Geraldine Bazán, Gabriel Soto, Irina Barreba, Giovanni Nerina, Niner Conde, Marjorie de Sousa. ¡Uy, se imaginan eso! Dios santo, Laura Bozo. No, no, no. Sería la primera expulsada a la tía Laura, pero el público la salvaría. ¿No? Cosas reales, cosas reales, Gabriel, porque... No, pues son reales, Flor. Gabriel Soto y Irina Barreba jamás van a entrar a un Big Brother porque ya tienen... Con Geraldine Bazán. Muy fuerte. Y mucho menos con Geraldine Bazán. ¿Tú te imaginas algo así? Marjorie de Sousa, Julián Gil, ¿no? No, pues no. O sea, sueña, Gabriel. No quiere estar bien. Carlos y Aida Cuevas, imagínate, Flor, ¿no? No, y el personaje más chido, Joaquín Muñoz con Juan Gabriel. Muere, Juelito, muere. El confesionario, imagínate. Joaquín y el confesionario con Juan Gabriel. Imagínate nada más. Imagínate Joaquín Muñoz queriendo contar. Ay, no, si no difierne entre vivo y muerto, ¿cómo va a poder contar? Ahí tendría que entrar yo para echarle pleito a don Joaquín, que siempre se enoja conmigo porque digo que Juan Gabriel está muerto, ¿verdad, Gabo? Sí, está muy molesto con Flor, muy molesto. Imagínate, Joaquín, que se enoja conmigo porque pienso que Juan Gabriel está muerto. ¿Cómo te puedo hablar, Flor? Tiene que enojarse con Medio México también, entonces. Bueno, acuérdate que yo también soy del club de los no gratos para Joaquín. En cambio, Gabo, bueno, sería capaz de dar la vida por don Joaquín Muñoz. Y la verdad es que nos cae muy bien. Es mi tío, Joaquín. Aunque me digan que es mi sugar. Se me hace que sí, Gabo, se me hace que sí, ya lo estoy dudando, ¿eh? Bueno, sí le ha hecho varios regalitos, Gabo. Muy bien, en un momento nos cuentas, Analu, vamos a la pausa comercial y estamos de vuelta. No se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Gracias.